Presentación, tema oficial de Justa y RG epsilon de Yeosavir con la declaración que Zaragoza B độiorsales en el campano de CNRT comision en el campo de futebol Malyán en la quite kit la duration de seis Dasy Díadas B solo son pasaporte unida en el litoral de Zaragoza B, o voto en el partido junto y la elección parlamentaria. Inocencio ha tenido una necesidad de civil preocupa en la actitud de la amenaza de estabilidad de la realidad, no la estraga dignidad de Timor-Leste en el mundo. En el caso de la gente, los que se han tenido en el partido, los autorizados y policiales se han tenido que buscar. Una persona en la calle no tiene una testimonio, tiene información de la gente que tiene que ver en la calle, al menos la gente tiene que ver en la calle. Se ha dicho un video en la calle viral y en las medias sociales. Entonces, los procesos que facilitan, no nos vamos a ir a la emisión. El notariado tiene que caer más o menos. Pero eso es lo que facilita. Para nosotros tenemos el proceso que no nos vamos a ir a la emisión. Y nosotros somos el autor principal de la situación. Y la situación es un peligro. Inocencio, el Partido CNRT tiene que presentar a los ciudadanos que no nos vamos a ir a la clarificación del público con los documentos que nos vamos a ir a la emisión. También nos vamos a ir a la CNRT y la equipo de jurisdicción, acompañando a la señora Neruane. Halo y quechando, porque la señora Neruane siente vítima inocente, estamos en la fuente de la Tene. Es un poco de facilidad. Eso es lo que nos vamos a seguir. en el proceso. Ahora, en el tráfico, en el crimen organizado, en el caso de las autoridades policiales, en el servicio, para después ver lo que va a tener en el público. Entonces, en el caso de los ataques malos y apalcos, después, en el caso de los resultados van a ver, van a ver, van a ver. Ahora, a mí, en Coraza, leo a mí desafíos a las autoridades policiales, en el servicio, en el caso de la corona, en el comando general del PNTL, el Ministerio de Justicia, que es la posición de la ley. Ojo rígido del PNTL, en el caso de la ley. El operación penal de la ley del PNTL, en el caso de los documentos que el Tribunal del PNTL, no leo a los documentos que valen el acuas de la ley del PNTL. El informe del describe el documento de la ley del PNTL, en el caso de la ley de la ley del PNTL, en el caso de los documentos de la ley del PNTL, que es el caso del PNTL. Tinantolo, Camulta. Yo ambos cuidas, bienvenidos, menis, ZMN.